¡Ya estamos aquí en Crónica Endiablada! Así que vamos a hablar de lo que sucedió en esta semana con nuestros Diablos Rojos. Empezando por el partido que tuvieron ante el Bayern Leverkusen. Y ustedes estuvieron ahí, tuvieron la oportunidad, Omi y Malekwitun. Así que platíquenos sus impresiones de este partido internacional. Que realmente nos sorprendió a todos que se llenara y que fuera toda una fiesta. Sobre todo porque los Diablos acabaron ganando. Así que vámonos, Omi Iwan. Bueno, ¿cómo viste? Pues, ¿qué te platico? Pues, la verdad, desde muy temprana hora se veía mucho movimiento en la bombonera. Estamos hablando desde las 3 de la tarde. Ya había muchos coches alrededor. Parecía que había muchos boletos en taquilla. Pero, sin embargo, eso se fue acabando ya para 4 y media. Más o menos estaban cerradas las taquillas. Hubo una exposición interactiva de Bayer. La fábrica afuera para enseñar y concientizar un poco sobre la alimentación en el futuro. Y, bueno, llegaron un X número de camiones. Este, Uber Blacks, dejando a personal de Bayer y a invitados de la comunidad alemana en México. Y fue una fiesta, realmente una fiesta desde antes del partido. Obvio que la gente no está contenta con el Toluca, pero tenían la intención de ver un partido contra un rival europeo o el tercer lugar de la Bundesliga. Y, pues, así fue toda una fiesta desde antes del partido. Le digo, el preámbulo, mucho movimiento, unas bufandas muy bonitas que sacaron en conumerativas. Con el logo del Toluca y del Bayer del otro lado. Y, bueno, ya dentro del estadio, pues, los cohetes, los artificiales, hubo D-Jockey. Estuvo, pues, las mascotas tanto del Toluca como la del Bayer. Y, bueno, ya le dejaré lo más divertido a Pico, el partido. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, mira, el partido, la verdad, lo que me deja es... Digo, como dices, fue una fiesta y fue muy bueno el juego. Pero lo que me deja es, ¿por qué no juegan así? Y no me refiero a la táctica. O sea, no se hacían los lastimados, jugaban rápido, presionaban. Es decir, sentían como la pena decir, ay, es que estos no hacen tiempo, no se dejan caer, no están presionando al árbitro. Entonces, ojalá y eso sí se quedara ya en este... Con el Deportivo Toluca, ¿no? Como, pues, un equipo de garra fuerte, ¿no? Y no más Ruggero como hay, como muchos equipos, ¿no? Que hay hoy. Ya referente a la Deportivo, pues, bueno, fue un juego con llegadas. Luis García, irreconocible. Este, Canelo, pues, muy insistente, insidioso. Leo Fernández, intentando, pero no pudo. Dedos López, pues, bueno, jugando con mucha injundia, de ida y vuelta. Digo, ojalá, haz claro. Así es de verdad que hubieran jugado con la mitad de esa intensidad en la liga y otra historia no se hubiera acantado. Y, este... Pero bueno... Sí, pero con otra actitud, ¿no? Y lo que sí... La despedida de muchos... Hablando de malos y, no sé, Agitador o Miguán, Ian González falló tres, o sea, no una, no dos, tres increíbles, pero sobre todo hubo una que se enardeció. Sí, ya no tuvo perdón de Dios. De un modo pocas veces visto en la rumbonera. Qué bueno. Y se metió, y se metió la versión fuerte con él. Terrible, sí. Sí, sí, se metió muy fuerte. La última versión contra un jugador en particular. Sí, 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 bueno. Y él todavía avivó más la llama. Sí, sí, sí. También mandó señales indebidas. Mandó callar a la afición y luego dijo que no los oía. Y bueno, eso fue lo feo del lástima de este chavo. Sí, sí, pero al final de cuentas, en las redes yo dije que, como era la despedida de varios, por lo menos iban a ponerle la entrega que no se había visto, o por lo menos que sí se vio con el León también, y que Canelo iba a meter gol. Algunos hasta me apostaron. Yo les dije que sí, pero ¿en dónde nos veíamos? Y la verdad es que nunca me respondieron, si no ahorita me hubiera hecho de muy buena lana. Porque sabía que Canelo le iba a poner mucho mayor esfuerzo. Pero él siempre ha sido así, alguien que ve por sus intereses y lo que quiere es ahorita que lo contrate un equipo bueno, entre comillas, mejor que el Toluca, como el Cruz Azul, los Pumas, no sé. Entonces, hasta el mismo América en algún momento lo pretendió. Bueno, y bueno, sí se vio, ¿no? Fue muy buen gol el que se dio a pase de Leo Fernández, donde se quitó la marca y, bueno, con un tiro cruzado, pues venció al portero. Con ayuda del defensa, ¿eh? Sí, sí, claro, se venció, se fue muy rápido. No, y aparte la apunteó para que entrara del defensa. Sí, 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 pero aún así, ¿eh? O sea, sí se le vio el deseo a Canelo de hacer más que en muchos otros partidos. Y bueno, pues como bien dice Malek Ditun, así debió haber sido todo el torneo, no nada más en este partido, ni contra León. O sea, se puede, o sea, se puede tener otra actitud, otro deseo de triunfar y esperemos que lo sufra usted. A ver, ¿lo dejarían? Yo no. No, 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 yo tampoco, o sea, ya lo dije, o sea, él ve por sus intereses y cuando le conviene y cuando quiere, juega bien. Entonces, sabemos que tiene calidad, pero pues al final de cuentas, alguien que solamente ve por él. Creo que es una buena moneda de cambio. Sí, así debe de ser. Y lo que ahorita se está escuchando más es a Carlos González, que está en Tigres y que bueno, ahora ya en esta semana que terminó su participación, pues ya pueda negociarse con él para su llegada. Porque el diente de plano va a salir muy caro, o sea, no creo que les vayan a meter mucha más lana. Y el otro es... Hay rumores de que quiere entrar un jugador europeo. Sí, sí, o sea, hasta por eso es que salen los memes de Luis Suárez, ¿no? Y para que llegue a Toluca. No, no nos alcanza. No, 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 o sea, eso es un sueño, jugajiro. Bueno, pues que se traigan a Marcelo. Pues sí, todavía está más fácil él que el mismo Luis Suárez. Daniel Reyes. Sí, 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 o sea, es... Ojalá, ojalá que sí hagan una inversión fuerte trayendo a un buen jugador y puedan, pues, hacer la diferencia. Pero... Digo, sí, falta algún refuerzo de calidad, pero pues ya también que le den oportunidad a los chavos. Digo, ya quedó clarísimo que para traer a ese tipo de jugadores, pues me falta la oportunidad a sus fuerzas básicas. Sí, sí, claro. Va a apuntalar ahorita la zona de extranjeros y de mexicanos ya con cartel, y dentro de eso va así arropando a los chavos, ¿no? Porque, bueno, también con puros chavos, pues ya viste lo que pasó, o sea, lo mandaste al matadero. Pero sí, debe ser un mix, ¿no? Un apuntalar a los jóvenes. Equilibrado. Se debe ser un equipo equilibrado en todas las zonas. Pues habrá que ver, creo que el Toluca regresa hasta el 28 de enero a concentrarse, que me llama la atención que es... ¿Enero? De mayo, pero lo que me da atención que es sábado. Sí, sí, se van a reunir para ver el partido del Real Madrid contra Liverpool, y después de ahí se van a concentración a la playa o algún lugar, porque... Pues sí, pues sí, a mí también me llama la atención que sea sábado. Que es el San Sábado. Sí, pero sí, se piensa también traer a Jairo Moreno, o sea, que es un elemento que conoce también a Ambriz, y que ahorita está en su país, porque pues había dejado ya desde hace varios días al Pachuca. Entonces, pues sí, eso es un buen elemento que podría ayudar mucho acá, o sea... ¿Por qué dejó al Pachuca? Pues porque ya no fue considerado por el entrenador, así que Almada ya no... No lo contempló hasta, o sea, se lo dijo claramente, y pues hasta le dio el mismo permiso para que fuera a su país a arreglar diferentes asuntos. O sea, sabía que ya no iba a jugar ningún minuto, porque jugó muy poquitos, como 250 por ahí, minutos durante todo el torneo. Entonces, al final de cuentas... Puede ser que llegue Jairo Moreno, puede ser que venga Navarro también, son viejos conocidos ahí de Ambriz. Como todo es fútbol de estufa ahorita, de rumores, y bueno, pues ahí estaremos informando cuando algo suene más fuerte, o incluso cuando se haga oficial. ¿Y el cierre es, qué, 31 de julio? ¿No registro? Sí. No, todavía, ya ves que he dejado otras fechas más. Hace un mes más, ajá. Sí, están dejando... Sí, porque el torneo empieza el primero de julio. Sí, entonces van a dejar un mes más, exactamente, para que... Es más, inclusive... Sí, pero no es bueno. Es bueno, tiene que estar... Ya tienen que estar todos, o sea... Sí. Sí, si no pasa... En este torneo que va acabando... Ya tienen que estar concentrados. Sí, pero digo, aún jugando en otro equipo, pueden irse a otro, como pasó con Sendejas, que jugó en el Necaxa las primeras dos jornadas, y hasta metió gol, y después se fue a la América. O sea, entonces ahora, así se sigue, creo que se va a seguir manejando esta cuestión, ¿no? Entonces, para darle, pues, mayor posibilidad de llegar a otros equipos, a los que quedan por ahí volando, ¿no? No está mal, no está mal, no está mal, digo, no está mal en cuanto a que, pues, puede armarse mejor un equipo, aún teniendo ese tiempo, ¿no? Tan volgado. Bueno, pues, ahí estaremos informando, como bien dice Omiguan, y mientras, pues, les agradecemos a todos aquellos que nos escriben, empezando por Rafa Domínguez, que bien dice, otra defensa se necesita, y sí, estamos de acuerdo. Necesitamos, necesitamos, por lo menos, otro central, que llegue igual que un, este, uno por izquierda, ¿no? Porque, sí, 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 sí. También Juan Santos, bien, dice que arriba los diablos, gane o pierda, y pues, sí, gane o pierda, y estaremos también apoyando. Y César, saludos hasta Calimaya, bueno, esperemos que, ya ven, ya nos estamos haciendo internacionales, hasta allá nos ven. Claro. Así que, bueno, saludos y agradecimientos a todos ellos, y a todos aquellos que nos ven, y que nos dan su valioso like. Continúen aquí, en Crónica Endiablada. Ja, ja, ja.